Son las 8.49 minutos al ritmo de la mañana, ritmo 96.5 Y ven y aprovecha nuestra gran oferta de los Jueves del Ahorro con monturas gratis Compra los cristales y las monturas completamente gratis Oferta válida en todas nuestras sucursales a nivel nacional Óptico Viedo, más que óptica, algunas restricciones aplican Y recordarte que este y todos los sábados la evolución llega al parqueo de la peluquería A partir de las 4 de la tarde, cubiertazo de cervezas, mojitos, tragos De to, agua, de to lo que tú quieras Música de Felito Music y de Frankie J En la avenida San Martín número 147, casi detrás de San Vil Ahí está la peluquería Son las 8.50 minutos, es el ritmo de la mañana, ritmo 96 Y el periódico Hoy de Hoy publica una información que me ha llamado la atención, Peter Vázquez Yo recuerdo mis tiempos de escuela que pasaban estas cosas pero no salían en el periódico ¿Qué pasó ahora? Bueno pues, estudiantes de la escuela Padre Boyle en el municipio de Villa Isabel en Puerto Plata Obligaron a una compañera a practicarle sexo oral en un baño del centro educativo Según denunció la madre de la menor La identidad del adolescente de 12 años y su progenitor Así como los nombres de los alumnos que cometieron la acción delictiva Se omiten por asuntos legales Vamos a decir que no es un delito porque es entre menores Si no vayan al código del menor y lean En un video que circula en las redes sociales se puede apreciar como la menor Es abuso obviamente pero Pero lean el código como ustedes ven ¿Qué digo? No, no, sigue, sigue En un video que circula en las redes sociales se puede apreciar como la menor es forzada por sus compañeros A realizar el acto sexual sin su consentimiento Yo espero que ustedes no pongan a circular ese video Yo espero que ustedes no se atrevan a mandar ese video para adelante No, 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 no lo manden En la grabación se escucha como los adolescentes Además de abusarla también le vociferan improperios Ajá Dale Los agresores que se presume son del octavo grado Tomaron al estudiante por el cuello Y halándola por los cabellos la presionaron para que continuara complaciéndolos Sigue, sigue ¿Qué es lo que le decían? Una profesora de la escuela que habló con los reporteros del periódico Hoy en condición de anonimato Confirmó la denuncia La niña recibirá tensiones psicológicas según explicó su madre Quien dijo que el grupo de estudiantes que abusó de ella es investigado por la Fiscalía de Puerto Plata Para determinar su responsabilidad en el hecho y ser sometido a la justicia Manifestó que su hija tomará los exámenes finales en su casa Aunque aclaró que la niña está dispuesta a volver a la escuela Pero con la condición de que quienes abusaron de ella sean retirados del centro Y castigados como manda la ley ¿Hay algún abogado que nos llame? Si no hay más escuelas por ahí, ¿lo pueden botar los carajitos? Vamos a preguntar Bueno, el centro sí tiene, me imagino, debe tener sus normas y sus cuestiones Que ya eso es diferente Pero yo no sé lo que dice la ley en contra de los menores que practiquen ese tipo de cosas Lo que le voy a preguntar es si lo pueden botar Vamos a buscar código del menor Código del menor Vamos a ver Aló Señor abogado Oh, buenos días ¿Cómo está usted? No llamamos al abogadito porque Adriana quiere consultar una fuente diferente Estamos hablando aquí de un caso de unos menores en una escuela Que obligaron a una compañera de clase de 12 años Ellos también de edad cercana, a misma edad A practicarle sexo oral El código del menor establece que se produce abuso ¿A partir de qué diferencia de edad entre los menores? No, es un código que trate mucho Yo quiero buscar el 163-17 Si te digo una cifra, podría estar cometiendo un error Pero las diferencias de edad se consideran como 4 o 5 Y se consideran cuando hay una sugestión de parte del adulto O sea, cuando el adulto lo puede manejar y ninguno de esos dos son adultos Ok Entonces, ahí yo tendría que ver exactamente qué dice el código Que no es algo que yo le ponga la mano todos los días Porque esos casos pagan poco Esos casos pagan poco Esos casos dejan pérdidas Y el colegio tendría que estar Digo una cosa, Pedro ¿Se pueden votar al niño A los niños de la escuela? Aunque esa sea la única escuela Si se lo han involucrado en un caso como este No, no, eso sí que no En tal caso, tú sabes que Ahí sí te digo Hay una cosa que se llaman derechos fundamentales Dentro de la constitución Son una cuestión que es lo más parecido A los 10 mandamientos que puso Mises en la tabla Tú tengo un baño, eh Déjalo, déjalo vivir Dale, continúa Yo estoy en un pasillo de una institución pública Recuérdalo Ah, ok, ya Madre mía Entonces, te decía Que esos derechos fundamentales Son los más parecidos A los derechos que se encontraban En las tablas de Mises Para resumirte Son, por ejemplo Derecho a la vida Derecho a la propiedad Y dentro de esos derechos Está el derecho a la educación El derecho a la educación Tú no puedes violentarse Incluso, llega tan lejos Que el derecho al trabajo Un derecho fundamental Y esto dijo una sentencia Por un tipo que no le quería Cabrir una cuenta Del banco de reservas Para que pudiera cobrar su salario Y tuvieron que abrirle la cuenta Claro Obligatoriamente Te digo hasta dónde llegan Estos derechos fundamentales Ok O sea, que en el caso De estos niños Si en el pueblo que ya están No hay otra institución A la que ya puedan ir a estudiar La institución no puede expulsarlos No puedes No solo expulsarlos Tienen que inscribirlos O sea, para eso se puede Recurrir en amparo ¿Cómo se llaman esos recursos? Para cuando se violentan Un derecho fundamental Mmm Mmm Que interesante Sí tienen que inscribirlos O sea, la escuela puede Escursarlos Arbitrariamente Porque, imagínate Pedirle a un director De una escuela Que comprenda esa magnitud O hacer una cosa como esa Está bien Arbitrariamente lo puede hacer Ahora, cualquier abogado Puede recurrir en amparo Y a esos menores No se les puede violentar Este derecho a la educación Que ellos tienen Gracias, Pedro Alcántara Futuro diputado Del Distrito Nacional Dígalo tú Ah Vayan a votar por Pedro Vayan a votar por Pedro Esta jovencita de 12 años Que anda circulando En un video Anda circulando En un video Eh Donde uno El video ¿Verdad? El video Donde uno Compañero La graban Y bueno La madre ha hecho La denuncia Del abuso Que ha sufrido Esta jovencita Caramba Yo discutí Hace un tiempo Dentro de 10 15 años Hay unas discusiones Que nos vamos a Tener que sentar A tener que sentar A A A analizar A analizar Discusiones que vamos a Que tendremos La obligación De De tener De llevar a cabo Los carajitos Están adelantados Ahora ¿A qué hora Tú te empezaste a masturbar? Yo no creo Yo no creo Yo era un bolsa Pero yo no era Yo no era un bolsa En cuanto a mis padres Mis padres me llevaban A mí la milla Y eso que tuve ahí Eso pasaba en mi colegio Cuando yo estaba En sexto grado Yo estaba en un colegio Y eso pasaba En el patio En el recreo Eso era normal Y estoy hablando De yo también En sexto grado Hace 27 años Y cuando estaba En octavo grado Eso era común En el liceo Que yo estudiaba También De hecho A los baños Le pusieron Le pusieron celadores Ay Iban varones con varones Hembras con hembras Una locura No voy a decir Cuál era En octavo grado Pero Era terrible Eso de que De ahora De ahora Eso no es verdad La primera vez Te pregunto A que edad Yo creo que Yo creo que El ser humano Siempre ha sido Sexualmente Pasa que Uno lo que tiene Ahora es Que uno Habla con más Apertura En las cosas Y uno se atreve A este tipo De situaciones Pues tocarle Los medios de comunicación Antes era impensable Que un medio Publicara una noticia Así Pero en la escuela En la escuela Están pasando eso En la escuela Pasaban esas cosas Igual que como pasaban Hace 30 años No 30 años No pasaba eso Y que se iba Y se iban Se capaban Yo tengo amigos Que había uno Que tenía carro Y se iban 5 y 6 Para una cabaña De la escuela Que Estando en el bachillerato O se iban Para la casa De uno 10 y 12 A tener sexo Colectivo En la casa De ese No estoy hablando De antes de ayer Estoy hablando De algo De hace 20 y pico De años Y yo como No era de socorro Nunca participé Pero yo debía Haber sido Parte de socorro Tal vez no hubiese sido Tan bolsa No estoy diciendo Que esto que está pasando Está bien Lo que estoy diciendo Que esto no es anormal En el sentido Ni es nuevo Tampoco Ni es nuevo Ni es anormal Ni es nuevo Hablo de normal Que la gente Es poco común En alguna parte Debe de iniciar esto Es poco común que esto pase Esto pasa siempre Que usted se entere Que usted ya lo diga Que usted quiera aceptarlo Esas son otras cosas Esa es otra realidad Pero eso siempre ha pasado Viendo la realidad De usted de los dominicanos En alguna parte Debe de iniciar Aquello de que Las jovencitas Están saliendo embarazadas Muy niñitas Y ya yo veo Donde es entonces Si es así como tú dices Que eso en las escuelas Es así Bueno pues entonces Conchale En las escuelas Tú te estabas quejando Que tu portugués Que no aprende No lo enseña en las escuelas Bueno Mi hijo no tengo En una escuela Mi amor Y me excusa ¿Cuál es la diferencia Entre escuelas y escuelas? Hay que revisar entonces Porque está bajando Las razas de natalidad En República Dominicana Si las adolescentes Ahora salen más embarazadas Se están cuidando más Porque hay un número Que no da Porque son las haitianas Que vienen para aquí Y se van Que son las Que nos ayudan Con las estadísticas Exacto Esas son las que hacen Son muy racistas Bueno yo no soy racista La verdad No están ayudando Con las estadísticas Por el contrario Yo soy A mi me fascinan Por más haitianos Por más haitianos Que vengan aquí A parir Ahí está Las racistas Por más haitianos Que vengan aquí A parir Nunca van a parir Más que los dominicanos Nunca hay más dominicanos Que haitianos Eso es cerca de la mata Claro Olvídate de eso Tú sabes Cómo es que los tigres En Somalia Abren la cerveza Con la cotilla